¿Cómo dibujar un perro para niños? Y vamos a hacerlo paso a paso y de la forma más sencilla posible. Lo primero que vamos a hacer es un óvalo. Recuerda que esto es arte Jaret. Primero vamos a hacer un óvalo que sería el rostro de este hermoso cachorro, de este hermoso perro. Y vamos a empezar, como siempre, por el lado izquierdo, como me gusta, me parece más sencillo. Así que voy a hacer una pequeña línea así en diagonal, miren. Muy bien, esa sería la parte izquierda del óvalo. Y luego podríamos desde aquí sacar unas orejitas que ya ahorita las podríamos repasar. Muy bien, vamos a hacer ahora la parte inferior de este óvalo. Vamos a hacer algo así. Muy bien, ahora vamos a seguir haciendo el óvalo. Vamos a hacer unas líneas también hacia arriba. Si no le sale la línea, ese óvalo lo más recto posible, no se preocupen, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a empezar desde este lado, miren. Algo así y luego podríamos empalmar, podemos irlo haciendo parte por parte, no se preocupen. Muy bien, entonces ya tenemos ese primer óvalo. Ya tenemos el primer óvalo. Ahora vamos a hacer las orejitas, lo que les decía, miren. Podríamos hacer unas líneas curvas así. ¿Lo ven? Y esta podría ser mi primera orejita. Entonces vamos a unir aquí. Y vamos a hacer ahora la segunda orejita, la oreja derecha. Miren que son... Unas líneas curvas. Y bueno, si hasta aquí te está gustando este video, te ha parecido sencillo, ya sabes, regálanos un me gusta. Somos Arte Jare y suscríbete a este canal. Vamos a hacer ahora la nariz. Ahí está la narizita. Y ahora vamos a utilizar un marcador un poco más delgado para hacer los ojitos. Muy bien, vamos a hacer aquí un circulito. Y el brillito. Y también vamos a hacer ahora el ojito derecho. Y el brillito, ¿lo ven? Y ahora vamos a encerrarlo en una manchita en el ojo. Ahí está la manchita. Muy bien. Y ahora seguimos con el Sharpie para hacer el resto del cuerpo. ¿Ves lo sencillo que es hacer este dibujo? Mira que es un perrito muy fácil. Ahora, si te gustaría dibujar un pitbull. Y que te enseñemos paso a paso cómo se hace. Mira aquí. En la parte derecha superior te voy a dejar un enlace para que veas nuestro video de cómo dibujar un perro pitbull paso a paso. Aquí estamos dibujando las patitas de este perro para niños. Y ahora vamos a hacer la patita de la parte de atrás del fondo del perro. Lo mismo vamos a hacer aquí en la parte derecha, miren. Un pequeño óvalo. Y luego hacemos esta línea curva aquí. Y ahora en la parte inferior para simular la parte de atrás del perro, pues hacemos esta línea aquí en la parte de abajo entre patita y patita. Unimos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora podemos hacer una cola aquí bastante gruesa aquí. Así gruesa. Miren. Una cola muy hermosa. Entonces ya el resto sería ir curando todas nuestras líneas. Podríamos hacer las líneas más gruesas para darle una mejor visualización a nuestro perrito. Un mejor acabado. Así que vamos a hacer eso. Vamos a pasar nuestras líneas para hacer esas correcciones de las líneas que ya teníamos listas, ¿no? Pero con este mismo marcador sharpie. Así que manos a la obra. Y listo. Finalmente así quedó nuestro perro para niños. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal. Esto es Arte Jaret. Y regálanos un me gusta en este dibujo si te ha parecido fácil y te ha servido. Muchas gracias y nos vemos en un próximo dibujo.